Amigos, amigas de la zona MLC, con gusto los saludos, soy Gustavo Adolfo Infante desde la ciudad de México y les quiero platicar que cuando no llueve, llovizno, graniza en la vida de Frida Sofía, la única hija de Alejandra Guzmán después de infancia es destino, de una infancia sola, donde la mamá no le hacía caso donde la niña tuvo dos intentos de secuestro, donde por los problemas que todos conocemos de salud Alejandra Guzmán no estuvo al tanto de ella, donde ella asegura que su abuelo Enrique Guzmán la manoseaba desde los 5 años de edad y que la mamá nunca se dio cuenta y la mamá en vez de apoyarle, en vez de tener empatía, se da la vuelta y dice que mete las manos al fuego por el papá después de que toda la familia no le cree o no le quiere creer a Frida Sofía después de que ella asegura haber perdido la virginidad con un borracho que había estado con su mamá después de un concierto ahora ella refugiada en la familia Moctezuma, la familia de su padre su hermana menor Natasha de 22 años de edad fallece era uno de los pilares, uno de los refuerzos, una de las grandes motivaciones de vida para esta chica Frida Sofía entonces voy desde aquí a un abrazo y mi pregunta es ¿ya le habrá hablado su mamá Alejandra Guzmán para decirle mi amor estoy contigo, siento mucho el fallecimiento de tu hermana ¿qué necesitas? es lo que una madre haría no sé qué opinan ustedes amigos de la zona MLC de la Ciudad de México su amigo Gustavo Adolfo Infante, gracias